El gobierno ha llamado a un acuerdo nacional en el tema de las pensiones y yo quiero manifestar que nosotros efectivamente hemos dicho que dada la gravedad del problema, dado el clamor ciudadano, estamos disponibles para sentarnos a conversar. Sin embargo, cuando oímos a la ministra del Trabajo decir que se va a aumentar las cotizaciones en un 5%, vale decir el 50% más de lo que se hace hoy día, y que se va a ir en un 100% para el pilar solidario colectivo, nos produce una señal de alerta. Cuando la nueva mayoría, a través de sus dirigentes, presiona al gobierno para que ese 5% vaya todo al pilar solidario colectivo, también nos enciende una alerta. Dicho en simple, si el gobierno quiere aumentar las cotizaciones en un 5%, es decir, un 50% más de lo que hoy día se hace, y destinarlo todo al pilar solidario colectivo, yo digo, desde ya, nosotros no nos sentamos en esa mesa, porque no estamos para validar una mala decisión, como es meterle la mano al bolsillo de la clase media, para que luego ésta no reciba ningún beneficio. Nosotros creemos que el aumento de las cotizaciones tiene que ir a las cuentas individuales de los trabajadores, y si la nueva mayoría y el gobierno quieren que eso vaya en otra dirección, en otro destino, que nos digan, porque para eso no estamos disponibles. Y advertimos desde ya nuestro rechazo a ese planteamiento. Advertimos que no nos vamos a sentar en una mesa en que se nos imponga una condición gravosa e injusta para la clase media. Nos preocupa que en el desorden que hay en el gobierno, que después de la encuesta del CEP, se ha agravado, se ha aumentado, no sepamos quién realmente sea la autoridad con quien conversar. Porque, ¿es la ministra del Trabajo la que lleva el tema de las pensiones? ¿O el ministro de Hacienda? Porque la historia de conflictos entre ellos, a propósito de la reforma laboral, es pública. Sin embargo, a la mesa de acuerdo, quien nos invitó fue el gobierno a través del ministro del Interior. ¿Qué rol tiene el ministro del Interior? ¿Quién es el interlocutor del gobierno? ¿Hay un interlocutor? ¿Hay una decisión clara? Advertimos el caos interno que explica por qué este gobierno tiene tan profundo rechazo ciudadano. Urge, urge un gobierno que esté dispuesto a tomar medidas, a cambiar el gabinete en forma profunda, pero a cambiar las políticas que lleva adelante, porque se ha perdido el rumbo en forma grave. Adicionalmente, es necesario cambiar de actitud, porque cuando los vemos nuevamente interesados en imponer condiciones lesivas para la clase media, nos preguntamos en qué queda la voluntad de diálogo, porque para hacer show no estamos disponibles. De manera que el gobierno tiene la obligación a nuestro juicio de clarificar su postura. Quizás, ante esta variedad de interlocutores, lo que importa es que el gobierno haga un cambio de gabinete, profundo y radical, que aclare cuáles van a ser de aquí en adelante sus políticas, cuál es el rumbo que van a seguir, porque si siguen por el mismo, no vamos a llegar a ninguna parte. Y finalmente, ¿con qué actitud van a gobernar? Si quieren diálogo, entonces dialoguemos. Pero no aceptamos que nos digan de antemano que el incremento de las cotizaciones de los trabajadores va a ir solo en beneficio del pilar solidario colectivo y no de los trabajadores, incluyendo la clase media. Porque son ellos los que pagan la cuenta y no tendrían ningún beneficio, algo que para nosotros es totalmente inaceptable.